Hola a todos, soy Danny45 y esto es Call of Duty Segunda Guerra Mundial Saludos a los más de 420 suscriptores y a todos los que estén mirando este video Hoy la misión a hacer es liberación Agosto de 1944, es la hora, vamos a liberar París Los blindados franceses y la infantería americana llegarán al alba Así que avanzaremos esta noche Ok Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren El pelotón está en París, cooperando con la resistencia Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación Atacar directamente su corazón Con los documentos que sacamos del tren Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarnos Por aquí caballeros La guarnición está al mando del SS un Polizei Führer Heinrich Cuando no me encontró, vino a por mis padres Luego a por mi marido Y después a por mi hijo Esta noche Todo lo que hemos perdido Todo por lo que luchamos Significará algo Recuperaremos nuestra ciudad La guarnición Nuestro contacto nos dará a los explosivos Cuando volemos las puertas Será la señal para acercarse Contamos con vosotros Bien chicos Allá vamos Los cartofos no se rinden fácilmente Si sobrevivimos a Pearson Sobreviviremos a cualquier cosa Luché junto a él en Caserín Todos deberíamos ser así No falta mucho un mes a mí Pero primero Entraremos en la boca del lobo Nos vemos ahí Divina Rousseau Esta es una misión bastante de sigilo Bastante táctica Técnica más bien Al principio ¿no? Después 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 es como todas Un control más Uy Vivian Divina Vivian también Bestias nazis Ya vamos Ya vamos Esta pesadilla acabará pronto Si te para alguien Tu tapadera Debe ser muy sólita Repasemos otra vez Eres Gerda Schneider Una agregada militar Te envía a Ger Spiegel De inteligencia extranjera Para organizar la evacuación De Heinrich Haberle Tómate tiempo Para revisar el infarto Gerda Schneider ¿Vale? Gerda Schneider Franz Spiegel Es demasiado Es mi trabajo Es mi trabajo Nos vemos delante de la guarnición Cuando termine la operación Si mi amor ¿Quién te envía? Es Gerda Bien Bien Pase lo que pase Cuando hagas el intercambio Conserva el maletín En tu poder En todo momento He llegado hasta aquí Y estoy segura De que voy a acabar esto Liberación Vamos a ver Komen de la vacuna Guten Abend Papiere, bitte Danke sehr Fahren Sie weiter Deco, 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 deco Y, por favor, arregle a nos vuestras. Por favor. Yo no he visto aquí todavía. ¿Qué es el motivo de su visitación? Yo tengo documentos para el policía de Heinrich. Yo no he informado sobre eso. Pero sus papias se deben de estar en orden. Sie pueden seguir, Fräulein Schneider. Ok, malditos. Recuerda, tu contacto es un tal Fischer. Lleva uniforme gris de oficial. Dime santo y seña. Berlein. Suerte. Listo. Estamos adentro de la guarnición. Buscá al oficial Fischer. Ok. Ok, malditos. Ahora somos Rousseau, vestida de nazi. Vamos a meternos por acá. Ok. Estamos en el baño. No para hacer pipí, sino para agarrar esto. Que es un recuerdo encontrado. ¡Bam! Ahora... No tienen espejo esto. Desgraciado. Hay que encontrar a... A Fischer. A ver por acá... No creería que... A ver si me meto de vivo por acá. Y agarro esto. O al menos lo leo. Sí, desaparecieron 16 cartuchos de dinamita. Ok. Jódanse. Malditos. A ver si es por acá. Porque la verdad que no me acuerdo. Yo es la primera vez que hago esto. Lo único que hice fue mirar algún video. Solo para... Para tener una idea de qué hacer. Y no venir en blanco. Hay uno ahí. Hay uno ahí. Hacemos los boludos. Y nos mandamos para abajo. Y acá está el sota, ¿no? Y hay que registrarlo. Ok. Despacitamente. Despacitamente. Ese Gil está durmiendo. Hey, man. Vive la Resistance. ¿Quién eres? Courage. No eres solo. Batez conmigo para liberar la vida. Tienes mi palabra. Lo juro. Vos camaradas son tu camino. Vive la Resistance. Vive la Resistance. Vamos a aprovechar que ese Gil está durmiendo. Opa, hay un Ropi ahí. Déjalo ahí nomás. Eh, ok. Este se llevó una minita para dentro, el degenerado este. A ver. ¡Vamos! ¡No se va a hacer nada! Ah, sí. ¡Eso se fue! Estás de vivo, maldito. Estás de vivo. Tomá, Gil. Tomá. En el coagote. ¿Me... me... ¿Qué es que...? Resté caché. La Resistance será bien todo lá. Vos camaradas son tu camino. Vive la Resistance. ¡Vive la Resistance! ¡Vive la Resistance! Salimos. Ok. Ok, ok. Ahí hay unos bastarditos. Acá tenemos... Un botequín. Nos volamos para arriba de vuelta. Esto está cerrado, pero lo vamos a forzar. Bien. Listo. Hola. Así que ahora... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estos giles que están durmiendo acá. Estos giles... Estos giles que están durmiendo acá. A ver... No, 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 no. No, no. Estos giles que están durmiendo. Pasamos de Querusa por acá Nos vamos para arriba de vuelta Yo no iba a venir por acá, pero ¿cómo nos mandó por acá? Ese sigue ahí Encontré tu contacto Sí Ok, 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 ok Contacto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perro? Es es auch einer meiner Lieblingsgedichte Por favor, hier en Langfräule Ok Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No No, no No, no No, no No hay riesgos No En lo que importa a ese cerdo acá. Lo estoy haciendo por primera vez, eh. Eeeh, ta. Whatever, whatever. So... Está lloviendo. Tenemos que ir por acá. No... No... Excuse me. ¿Puedo preguntar, lo que has buscado en mi puerta? ¡Pero maldito! Perdón, señor Comandante. Yo quería grabar algo de agua. Soy Gerda Schneider. Yo vine de Berlín, para traerles a su carrera de su carrera. Fráolein Schneider? Sí. Yo he escuchado a su carrera de su carrera. Es fue en Cambridge, ¿o? Sí, es correcto. Si usted está correcto, puedo mostrarles su carrera de su carrera. Ahí nos vamos a ver... ...nos seguro. Muchas gracias. No gracias. No me gusta. Fráolein Schneider. Ahora, si no es molestia, quizá podamos conversar en su idioma. Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección. Por favor. Siéntese. Siéntese. Bueno, Herr Gruber. Así que la ha enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. Fue Herr Comander Spiegel. Ja, 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 ja. Sir Good. Muy bien. Hoy en día toda precaución es poca. Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia se merece todo esto. Ja, 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 ja. Por lo más sagrado. ¿Cómo echaré de menos la comida? Como el escribano. Ese pajarillo tan pequeño y delicado. Los ojos se le sacan para que pueda cebarse. Y luego se le ahoga en coñac. Ah, sos muy vivo, eh. Sos muy vivo, eh. No sé qué echaré más de menos. Maldito perro. Saborear su dulce carne. O ver cómo se agita al morir. Sí, sí. Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi gota fue todo un placer. ¡Rusón! Toma, bastardo. Bastardo. Esto es por mis camaradas. Esto es por mi hijo. Bien encajado. Esto es por mi. ¡Live la resistance! ¡Live la resistance, motherfucker! Bien, Rousseau. Rousseau está muy zarpada, Chin. Muy, muy zarpada. A ver si nos vamos. Ya de acá. Probablemente confíe en la sala de guerra. Ok. Opa, mirá. Lo están llamando a Heinrich. Andá a buscarlo con cucharita ahora. Nos mandamos por acá. Mmm... Bueno, acá... Tiene la parte, digamos... Se fueron perros. Tiene la parte... Pero todavía no es brava esta parte. Ok. Nos metemos de Carusa por acá. Tu, 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 tu. Mmm... Al toque. Hacemos los boludines. Oh, Fischer. Gafischer. Oh... ¡Están señalando por acá! ¡Están señalando por acá! nos volamos nos volamos nos volamos oh, que pasa a ver por donde por acá este que hay que hacer no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo ah, abajo ok te gusta por acá te gusta por acá nos volamos por acá reti, vos salame si, señor ah, mira ¿qué pasa, Gil? ¿qué pasa con ti? ¿qué es lo que pasa con ti? ¿qué es lo que pasa con ti? ¿qué es lo que pasa con ti? hoy es uno de los días lege la tasca de la inspección en la inspección ¿qué es la inspección, boludo? la inspección Todo el lugar está en alerta Tienen a nuestro contacto Dime que hiciste el cambio Si, tengo los explosivos Seguimos con la misión Nos vemos en el patio cuando pongas las cargas Tata Tener los explosivos, si, bueno, ando y ponelo Debo ser discreta Ok, men, esta es la parte de sigilo Coloca explosivos En la puerta norte, ahí hay un nazi A ver si podemos Pasar por acá Opa Le pego a ese A veces es mejor Esperar un segundito y los boludos se van Está mirando para acá el nazi Tomatela, boludo No se largo el video, dale, tomatela Mucho riesgo No, que mucho riesgo, dale Vamos, 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 vamos Blackford ¿Qué es que ha sido? ¿Qué es lo que se hagan? ¿No? ¿Increíble? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Y le ordeno a la oportunidad? ¿Ahora? ¿Y qué es lo que se han muerto? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hace? ¡Guerdes que se hagan en la rueda? están los explosivos solo uno más solo uno más solo uno más malditos malditos qué pasa esta mina no tiene no tiene granada no pasa no pasa nada pasa nadita otra vez te rompe bicho de mierda bicho de mierda chutate chutate vamos 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 que se está ahora depende de ti y de tu equipo daniel eso wow me costó pero llegamos un problema uff deberíamos ir ya no dispares hasta volar las puertas prepárate esa es nuestra señal vamos a por ellos más de largos y poder vamos compañeros no podrán controlar la guarnición sin nosotros rápido los 14 enlucaerán sin luchar vamos 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 a huevo cabrón vamos vale vamos vale vamos vale vamos vale vale Hay gente de la resistencia también La resistencia francesa Necesito munición teniente A la mierda A la mierda ¿Cómo está esto? Cuidado, cuidado ¿Qué ofrece? ¿FG-42 dijo? ¿FG-42 dijo? Este cañón está mucho mejor No, turn Franco tiradores dentro Primera planta No hay Con cuidado Por aquí Gracias Están al lado, loco ¿Dónde? ¿Qué pasa, loco? Aguanta No aguanta, amigo Atentos a los destellos Ponerme a tu viento Aguanta, aguanta, aguanta No aguanta, amigo No aguanta, amigo ¡Abajo! ¡Granada lanzada! Estamos al lado, loco Así es de mierda ¡Lanzó una granada! ¡Atención, Daniels! Para, 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 para Eso ¡Necesito munición, señor! ¡Atención, Daniels! ¡Se quita maldando! No más joder Este tiene mira telescopio Rifle de... Rifle de francotirado Hay que reunirse con Crowley y preparar posiciones defensivas Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes Sí, bueno ¿Dónde anda Sterner? A ver, para... ¿Qué haces, loca? Tirada Recuerdo encontrar Vamos, 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 vamos ¿Dónde están vos? No Pero niente con Crowley Epa Epa ¡Por aquí! Crowley ¡Caberlos! La guarnición casi está despejada Esto no ha acabado Los alemanes contraatajerán Hay que preparar las defensas Seguidme ¡Vamos! 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 Sigue habiendo alemanes, hay que eliminarlos ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Y por qué de escopeta? La Ruso está salvada La Ruso está salvada ¿Por qué de escopeta? ¿No puedo usar otra? ¡Bum! Porque tienen la escopeta que es un tiro y abajo ¿Dónde está la rata? ¡I can see! ¡Humado! ¡Bomba! Este como quedó el culo para arriba ¡Bum! ¡Zona despejada! Listo ¡Daniel Sussman! ¡Subid y proteged la primera planta! ¡Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo! Dale Mami ¡Abajo! 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 ¡Abajo perros! ¡Daniels tienes que asegurar al enemigo! ¡Sala despejada! ¡Acto heroico! ¡Hay que montar defensas! ¡Los alemanes llegarán pronto! ¡Desde aquí los veremos venir! ¡Rifle! ¡Si se acercan, usad cócteles molotov! ¡Munición! ¡Cóctel molotov! ¡Molotov! ¡Ajá! ¡La ciudad se está defendiendo! ¡Ya casi lo tenemos! Bueno, vamos ¡Están tirando humo en la calle! ¿Dónde están esas miércoles? ¡Aquí vienen! ¡Daniels, dispara al conductor! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Todos los demás esperan a que estén al alcance! ¡Buen disparo! ¡Ametralladoras, abrid fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡Estoy buscando el ametrallador! ¡¿Dónde carajo está акку %?! ¡Lanzayamas al frente! ¡Acaba con ese lanzayamas! ¡Francotiradores al otro lado del Sena! ¡Francotiradores al otro lado del puente! ¡Francotiradores al otro lado del puente! ¡Acaba con ese Semi-Oruga con torreta! ¡No estoy pegando de nada, puede ser! Y cuando pego... ¿Por eso cuando mueren? ¡Están presionando! ¡Usa cócteles, Molotov! ¡Granada en camino! ¡Granada, va! ¡Granada, al canto! ¡Granada, al canto! Ese tiene una basura Madre que los... ¡Oh, no! ¡No hay que salir de aquí! ¡Vamos, Daniel! ¡Chuma! ¡Vamos, chuma! ¡Godamit! ¡Viene un Semi-Oruga! ¿Eh? ¿En serio? ¡No hay que salir! ¡Ah, Daniel! ¡Coge ese Panzer-Rek! ¡Que acaba con ese Semi-Oruga! ¡Panzer-Rek! 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 ¡Boom! ¡Modo! ¡Sogoy-Chin! ¡Sogoy-Chin! ¡Se retiran! ¿Eh? ¡La vamos a tirar igual! ¡Lo logramos! ¡Los hemos rechazado! Lo logramos, Danias. Volvamos con los demás. ¿Dónde están, malditos? Veo a Crowley y a Pearson más adelante. ¿Dónde andajó? Qué bravo esto, ché. ¡Papil! 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 Buen trabajo, chicos. Muy bueno. Lo hicimos. Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Danias, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún soldado guapo? Lo siento, colega. Fue solo para subirte la moral. Lo dice ahora. ¡Epa! La ciudad de la luz. Uy, Vivian. Flaquita. Algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vuelta atrás. Francia recuperó París. Esto aún no se ha acabado. La guerra sigue. Vamos, Pearson, concédales esto. Pearson, amargo. Para eso está Turner. Anda, anda, amargo, anda, anda. Por favor. Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París. Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson. Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el ring. Tuvo bravo, Che. Primera vez que lo hago. Cachemid. Próxima misión, daño colateral. Gente, espero que se hayan entretenido con la misión. Recuerden que yo, su recluta, este es juego nuevo para mí. Y esta misión la hago por primera vez. Les digo, hasta la próxima. Y cuídense.